bienvenidos a mi canal en el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo limpiar las brochas sin tener que matarte mucho yo soy una persona que detesta limpiar brochas y pienso que ese es el castigo de tener una profesión que me guste tanto como maquillar y lo detesto a muerte pero hay que hacerlo porque la higiene es importante y para tener piel bonita y maquillaje es bien hecho tienes que tener rochas limpias porque una brocha sucia te puede dañar un maquillaje y no te puede ayudar a difuminar y una brocha sucia te puede ocasionar un brote en la piel recuerda suscribirte comentar dar like compartir etcétera etcétera hacer tus sugerencias de los tutoriales que quieres ver y seguirme como indira m u a en instagram facebook twitter y todas mis redes sociales también si quieren hacer este look voy a dejar un link sobre cómo hice el tutorial de este look y ya ustedes saben si quieren aprender a limpiar rochas fácilmente solamente tienes que seguir viendo lo primero que vamos a necesitar son brochas sucias aquí están eso siempre están a la orden del día y segundo agua tibia esto es más o menos una taza de agua tibia voy a hacerlo en una en un envase transparente para que ustedes aprecien cómo sale la mugre de las brochas y el segundo producto que va a necesitar es jabón de fregar en este caso yo tengo el acción fusión de limpieza que tiene bicarbonato y torona yo lo elegí porque huele muy bien pero un poco sábico para las manos solamente se va abierto el segundo ingrediente es vinagre blanco vinagre blanco de un genérico de supermercado el bravo no me están patrocinando pero debería es es un fungicida un antibacterial el vinagre blanco cura todo y el jabón de frega limpia entonces yo sentía como que tener el combo de que agua tibia jabón de frega vinagre blanco y yo sentía le falta algo pero como ya yo tengo más de 30 años después de los frenados toda cuenta que el bicarbonato de sodio sirve está para todo el bicarbonato de sodio te quita la plata de los dientes limpia los baños te quita la acidez y si ustedes buscarla mil y uno usó el bicarbonato de sodio se van a dar puesta que eso de verdad lo único que hace falta que lo único que no quita la olla entonces yo decidí agregarle a la fórmula esto o sea que tiene bicarbonato al cuadrado porque tiene bicarbonato aquí y tiene bicarbonato entonces lo primero que yo hago yo tiro esto me da la ganaderamente como alrededor de una cucharadita le tiro una cucharadita de jabón de fregar más o menos para esta proporción claro está yo lo hago una cubeta y tiro todas las rochas de limpiar todas las rochas de trabajar y entonces ahora vean la magia de hecho una tapita de vinagre blanco y miren cómo hace efervescencia cuando entre en contacto con el bicarbonato entonces esa efervescencia hace que estas frutas se limpie solo le voy a echar otra tapita más de vinagre blanco y con la misma parte de abajo de un pincel voy a remover para que se mezcle bien verdad ahora lo ideal es que las brochas no se mojen por encima no es no lo llenes hasta aquí pero se me fue la mano un poquito con el agua no debe de pasar por encima del pelo pero nada yo voy a tirar este pincel tiene corrector miren cómo sale el sucio si yo tener que hacer mucho esfuerzo yo lo voy a hacer aquí porque necesito apoyarlo sobre alto ven o sea ustedes están viendo no está limpia del todo porque se supone que hay que dejarle femojo pero ya ustedes ven la diferencia del pincel y solamente la entre y lo sacudió un poco dentro de esta combinación entonces ustedes hacen eso y yo luego no sé se supone que no se debe de mojar por encima del viejo pero ya yo lo hice estamos haciendo todo entonces nada yo tiro los pinceles los dejo unos 20 minutos ahí dependiendo de la mugre especialmente cuando están trabajando con con dermacolor y productos waterproof y labiales que son más difíciles de quitar ustedes lo dejan más tiempo y si no funciona entonces hace el siguiente si no funciona entonces utiliza el jabón en barra de fregar o lo lavan directamente con el jabón entonces nada yo lo dejo así 20 minutos te van y ahorita yo regreso y verán bueno ahorita no yo voy a regresar como en dos horas pues yo tengo que salir yo regreso y verán el resultado final de las brochas hablamos entonces aquí están les saqué un poco de agua para porque me están sintiendo culpable de dañar mis brochas fíjense que solamente las sumerjo hasta donde llegue el pelo bueno cuando segundo se sube un poquito más y las dejo aquí miren cómo va botando todo el sucio y eso es el bicarbonato haciendo su efervescencia y arrancando toda esa mugre de las cerdas de la brocha entonces ya ustedes saben yo regreso lo ideal es dejarlo unos 20 minutos media hora usted se pone por televisión mira netflix lo que sea y luego ahorita yo le explico cómo terminan el proceso yo ahora me tengo que ir a trabajar y nos vemos en un ratito ok entonces ya estoy aquí aquí puse un poco de agua para enjuagar las brochas no han pasado bien tres minutos decidí que medio remordimiento dejar mis brochas por tanto tiempo en lo que yo no llegaron a trabajar entonces bueno miren aquí esta brocha tiene como dos minutos aquí estaba un poquito insucia cuando esta sucia de polvo verdad obviamente eso lo debemos de hacer en el lavamanos con el fregadero pero no voy a llevar la cámara para allá voy a escurrir un poco no le he retirado el agua y miren ya como esta la brocha eso es porque en polvo si fuera un producto cremoso entonces la sumerjo aquí en agua tibia otra vez escurro y miren como esta la brocha está limpiecita y nada más pasó un ratito imagínense que yo la cuando tú la deja todo el tiempo el iluminador está un poquitín más sucia escurro y sumerjo en el agua tibia limpia clara y miren que rápido que van limpia las brochas también entonces ahora yo las pongo con su forma original la pongo una toalla poniendo el abanico y ellas se secan solas y ya están las brochas limpias este fue el tutorial del día de hoy espero que les haya sido útil y que puedan hayan aprendido una forma más rápida y cómoda de limpiar sus brochas sin tener que esforzarse mucho ya ustedes saben los quiero y hasta una próxima y 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